¿Cómo decía la canción del caballo Trotón? Decía... Ah... Vía un caballo en el monte que corría y que trotaba Vía un caballo en el monte que corría y que trotaba Su cola era elegante, su pelo color marrón Corría, corría, corría el buen caballo Trotón Tron, tron, tron Día el caballo una espina se clavó ¡Ay! Día el caballo una espina se clavó ¡Ay! 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 Y el pobre caballo redincha ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Y el pobre caballo redincha ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Trotón, trotón, trotón ¡Cómo le dolía mucho llamaron al doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Cómo le dolía mucho llamaron al doctor! ¡Doctor! Y el doctor vino corriendo y la espina le sacó ¡Pas! Y el doctor vino corriendo y la espina le sacó ¡Y! ¡Pum! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!